Bien, buenos días a todos. Faltan algunas personas me parece, pero vamos empezando por respeto a las personas que están ya aquí, desde ahora muy puntual. Si recuerdan el ejercicio que propusimos ayer, me parece que lo vamos a dejar para el final. El programa, como les decía, es muy ambicioso, es apretado. Pero dependiendo de cómo podamos ir avanzando, hay veces que con el mismo material, en una hora uno lo termina, a hora y media, a veces que se va a muchísimo más, porque también depende de lo que va surgiendo, de las dudas que van saliendo, de las participaciones, en fin. Entonces, vamos abordando el tema que nos toca el día de hoy y dejaremos el ejercicio hasta el final y de esa manera también, si alguien más va a venir y no ha llegado, damos oportunidad a que se reúne el grupo completo. Bien, el módulo que vamos a ver el día de hoy compete a la parte teórica de la museología y lo vamos a centrar fundamentalmente en la, aunque no como único tema, pero lo vamos a centrar fundamentalmente en lo que sería la definición del museo y el pensamiento museológico, cómo ha evolucionado este pensamiento, cómo se ha dado la museología como tal y las diferencias entre museología propiamente y museografía, un poquito lo que ya comentábamos ayer, hoy vamos a entrar más de lleno a esta materia. Bueno, en la segunda década del siglo XX, en la segunda década del siglo XX, un grupo de intelectuales, de intelectuales progresistas, entre ellos Valery, Proust, Marlowe, se manifiestan en contra de la idea que en ese momento empieza a privar de que la museología es un panteón, de que el museo es un cementerio de obras de arte. Entonces, empiezan a hacer una serie de propuestas y a partir de 1927, la museología, en ese momento una museología naciente, empezará a contar ya con un texto más especializado. Estamos hablando de la revista Musellón, que se enfocará fundamentalmente a la renovación museográfica. En ese momento todavía la museología estará más puesta en el quehacer específico del museo. Ya vamos a ver más adelante cómo el campo es mucho más amplio, pero en ese momento la preocupación se centrará en esta organización del museo y en favorecer factores técnicos para su mejor desempeño. De esta revista Musellón, aunque actualmente superadas, desde luego muchos de los artículos que ahí aparecían, se sentaron las bases entre 1930 y 1935, se sentaron las bases y los conceptos fundamentales para sistematizar la museología y para darle un rigor científico. Se tratan como, por ejemplo, temas como los principios de las presentaciones de las colecciones o temas de conservación, por ejemplo, la influencia de los rayos X sobre la obra o el deterioro de los colores o el control y la regulación de la temperatura, de la humedad. Todos estos temas relacionados con la conservación de la obra. Se habla un poco también de los edificios, de los continentes, de los museos, de la relación que debe de tener el continente o el tipo de continente con la colección. Estos temas básicamente es lo que se tocará en ese momento. Sin embargo, estas primeras teorizaciones pasaban por alto algo fundamental y son todas las consideraciones que tienen que ver con la finalidad del museo, con el público. O sea, en este momento todavía no hay esta clara conciencia del público como el fin del museo. Y por otro lado, la dinámica y la tónica de estos artículos pone por encima del sujeto al objeto conservado. O sea, la característica del pensar de este momento es que todavía tenemos el objeto por encima del sujeto. El objeto conservado por encima del sujeto, es decir, los objetos por encima del hombre. Un segundo cambio en las composiciones museológicas estará marcado por la ruptura de valores de los años 50. Toda esta introducción de la funcionalidad, expresada en la arquitectura, por ejemplo, de Le Corbusier, de Wright, de Horta. Ellos entrarán en las bases racionalistas y funcionales del Museo Moderno. Bueno, ¿qué otros conceptos se hacen presentes en el pensamiento museológico en este momento? Por un lado, como ya comentábamos ayer, el hombre empieza a sentir derecho al patrimonio. Derecho al patrimonio artístico-cultural como una… ya no como una posesión particular, sino como el acceso, el derecho a lo que es de un pueblo, de una nación, de todos nosotros. Estamos ya en este momento ante una sociedad más exigente y que en 1948 da como resultado todo este pensamiento en la aparición de la revista Museum, que va a sustituir a Musellón, a la primera revista Musellón. Ya en este momento se empezarán a atender aspectos, como por ejemplo, la organización racional del museo, ya se empezará a enfocar el pensamiento un poco más hacia la atención del público, con aspectos como la educación, puntualizando ya funciones más definidas como la educación, la enseñanza, y con todo esto se empezará ya a colaborar para el nacimiento de una museología, de una auténtica ciencia moderna. Por otro lado, la noción del museo pasará de la era de la adquisición a la era de la utilización. ¿Qué es esto? Que se van a explotar, se van a utilizar los objetos, ya no será el objeto nada más con un sentido ahí puesto, sino que se empezarán a utilizar toda clase de soportes, de apoyos, para dar otros sentidos, para darle otro movimiento a los objetos. Estamos ahí ante acciones museográficas un poquito ya más avanzadas. Entonces, en este momento empieza ya el museo a vislumbrar, empieza ya a pensarse de otra manera y a comprender otras funciones. Y una de las cosas que empieza a entrar en juego dentro de este panorama de pensamiento, dentro de este panorama cultural, es la consideración del museo como un espacio para el diálogo entre la obra y el espectador. Empieza a hacerse patente la función comunicativa del museo. Y desde luego la importancia de la mediación entre el espectador y la obra a través de la labor del museo. Por otro lado, empieza a dejar de verse la obra de arte como el producto de un genio que no tiene nada que ver con nada más que con su creatividad y con su capacidad productiva. Y empieza a entenderse dentro de un contexto social al que corresponde con su creador y por la obra misma, por el momento histórico en el que se produce. ¿Y esto se da solamente los espacios de la sociedad relacionada con la construcción? ¿O se ve en el contexto de la obra de arte y uno se presenta? Sí, no, mira, en realidad se da en términos generales, se empieza a dar este pensamiento y se va difundiendo. Aquí, qué bueno que haces esa observación por esta razón, porque hay museos hasta la fecha que no tienen muy claro este tema de la comunicación. ¿Me explico? O sea, estamos hablando que son conceptos que se introducen en la museología ya desde este momento, pero eso no quiere decir que haya una conciencia absoluta o que en un momento determinado, en algunos museos no hay ni siquiera la conciencia. Entonces, claro, ahí está el pensamiento, ahí está lo que se va introduciendo, ahí está lo que los primeros museólogos van viendo, pero eso no quiere decir que sea lo que sucede. ¿Perdón? ¿La diferencia estaría en la definición de museo? Bueno, ¿cómo en la definición de museo? Sí, o sea, lo que es el momento de ver, estaría definido en lo que es el contexto de museo, lo que es la definición de museo. Bueno, todavía no vamos a llegar a este punto de definirlo, pero digamos que lo que ahorita estaríamos abordando es cómo es que se va dando este pensar, o sea, este entender para qué es el museo, qué es la museología, es como un poco como el camino que se fue siguiendo y cuáles son las publicaciones que van apoyando. Por ejemplo, estas revistas, bueno, pues, las empiezan a hacer para el… empieza a tener la gente acceso a ellas en todos los ámbitos culturales, entonces habrá quien las aplique, habrá quien pues nada más simple y sencillamente ni las lee, pero existe, o sea, me refiero que en el ambiente está ya toda esta propuesta, habrá museos que la empiecen a aplicar, que la tomen, y habrá otros que hasta el día de hoy nunca lo han considerado. Sí, que cerró, ¿no? O sea, no había una claridad para el espectáculo. Pues sí, todo eso lo vamos a ir viendo y no nos adelantaremos eso, pero todo eso vamos a ir viéndolo como parte del discurso que se organiza dentro de un museo. Bueno. Bueno, y a partir de 1970, tanto investigadores como conservadores del museo entrarán en nuevas búsquedas museográficas a través de las técnicas de informática y electrónica, lo cual le irá dando un perfil un poquito distinto a la museografía. No, no desesperen, no crean, vamos a entrar al tema de definir lo que es museografía y museología y diferenciarlo. Yo sé que puede haber un poquito la desesperación de, es que a lo mejor no estoy sabiendo cuál es la diferencia, lo vamos a saber, ahorita lo único que estamos haciendo es como ubicarnos en este marco teórico de la museología para entender más adelante ya su diferencia muy concreta. Bueno, vamos a empezar por intentar definir el museo. Aquí tenemos este hermosísimo museo de historia. Tenemos una primera definición, una primera definición propuesta por el Comité Internacional de Museos, que es una asociación que surge en este ámbito del pensamiento museológico, surge el Comité Internacional de Museos, que en 1947 define al museo como toda institución permanente que conserva y presenta colecciones de objetos de carácter cultural o científico con fines de estudio, educación y deleite. ¿Qué le falta a esta definición? Obsérvenla un momento y díganme desde su punto de vista qué le faltaría a esta definición. Es una definición de 1947, la primera definición que se da de museo, oficialmente hablando. ¿Qué podríamos pensar que le falta? Fíjense, está hablando de las acciones del museo, habla de conservar, habla de exhibir, de presentar colecciones, habla de los fines para estudiar, para el estudio, o sea, para la investigación, para la educación y la parte lúdica para el deleite. La interacción con los visitantes, el tema del público, parece que aquí no aparece, si se fijan, no aparece todavía el tema del público como un tema importante dentro del museo. Estamos hablando de un museo cerrado, así asimismo, no habla de la función social del museo todavía. Sí, aunque esté hablando de estudio, educación y deleite, pero se oye como yo lo hago, si el público sí o no, o le funcionó o le sirvió, es como mi propuesta, no hay como un concepto todavía abierto y una identificación clara de la finalidad del museo en el público. No tenemos todavía… se esboza, pero me parece que todavía no acaba de quedar como muy claro cuál es su finalidad. ¿Qué es un espacio, dirías tú, como un espacio físico? Bueno, vamos a considerar eso más adelante. Vamos a ver si efectivamente tendríamos que tener como, para pensar en museo, tendríamos que tener como un espacio físico, refiriéndose a cerrado… ¿Tendríamos que considerar eso, si eso es cierto o no? Bueno, dejémoslo en la cabeza, si eso es cierto o no, que se necesita para que haya un museo, un espacio físico determinado. Cuando veamos más la esencia de lo que es el museo y de lo que es la museología, vamos a retomar esta consideración. Yo creo que creo que no es ser el museo, es el museo de los museos, claro, claro. Miren, me parece muy bien que vayan surgiendo estas dudas y así que se queden en este momento. Vamos quedándonos en el pensamiento, si realmente un museo se puede pensar, por ejemplo, sin un espacio determinado, por ejemplo, sin colección, por ejemplo, sin objetos. O sea, vamos a quedarnos con todas esas dudas y vamos a ir viendo si a lo largo de nuestra charla las podemos ir despejando. ¿No? Sí, yo te entiendo, lo que quiero retomar, lo que quiero rescatar de esta intervención tuya es el hecho de que si qué tan estructurado el espacio, me refiero qué tan… si tiene que ser un espacio definido, por ejemplo, por unas paredes, por ponerlo de alguna manera, o cuál es el ámbito que se necesita para tener lo que podríamos pensar en un museo, lo que podríamos llamar un museo. Entonces, es nada más como para quedarnos con estas dudas ahí y ver qué sale más adelante. Pero bueno, volviendo a la definición de museo, en 1974, el ICOM vuelve a proponer una definición en la que dice que el museo es una institución permanente, sin fines lucrativos, al servicio de la sociedad, que adquiere, conserva. Por primera vez estamos viendo la palabra comunica, muy importante, y presenta con fines de estudio, educación y deleite, testimonios materiales del hombre y su medio. Ahora sí podemos hacer una comparación entre estas dos definiciones. fíjense cómo en la segunda ya estamos hablando de al servicio de la sociedad. Ya con mucha claridad, se está diciendo al servicio de la sociedad. O sea, el museo no sirve a la sociedad, no sirve. Vamos, puesto en la definición como lo tenemos aquí. Si el museo no sirve a la sociedad, no sirve. Pues podrá conservar y podrá tener y podrá funcionar como un espacio cerrado, pero si no tiene esta función social, pues en realidad no está teniendo como mucho sentido, ¿no? Adquiere, conserva, insistimos, y comunica. Esto será fundamental. La introducción de este término de comunicación, que más adelante vamos a ver con mayor detenimiento. Bueno, y se incluyen institutos de conservación y galerías de exposición, dependientes de archivos y bibliotecas, se van a incluir como museos. Los centros científicos y planetarios también estarán incluidos dentro de lo que se considera un museo. Los lugares, monumentos y parques arqueológicos, etnográficos, históricos y naturales. Por ejemplo, el castillo de Chapultepec, originalmente estaba considerado como patrimonial solamente el edificio. Bueno, desde luego la colección, todo lo que conforme el continente y el contenido de lo que es el castillo de Chapultepec. Hoy por hoy, el parque que está alrededor, todo el parque de Chapultepec, todo el bosque de Chapultepec, está considerado patrimonio. Sus especies botánicas, todo es considerado patrimonio, con la misma importancia que tiene todo el patrimonio. Que no por ser un edificio histórico, será más importante que una especie botánica, por ejemplo. Entonces, los grandes árboles, los enormes árboles antiguos del bosque de Chapultepec, pues hoy tienen un peso patrimonial igual al del castillo de Chapultepec. Esto es algo que se fue valorando con el tiempo. Sí, o sea, se empiezan a ver todos estos espacios, ya no como, quién sabe que sean, sino como que deben de tener, vamos, no es que sean museos, pero están considerados, o museos ahorita por lo que decíamos, no museos como la concepción del edificio museo, sino que están considerados como museos en el sentido de que su administración, su concepción patrimonial estará regida por las mismas lineamientos que un museo. Sí. ¿Alguna parte de los espacios que son espacios interiores y del exterior? Sí, son espacios, exactamente, al interior y al exterior, por eso decíamos, son por ejemplo, jardines botánicos, como vamos a ver ahora, jardines botánicos, acuarios, todo esto que antes eran espacios que nada más se pensaban como recreativos, y en los que no había mucha claridad en su función social. Yo les quiero decir, bueno, por último tenemos, como dicen en los socios, last but not least, tenemos el zoológico, este, les presento a Maggie, yo trabajo en el zoológico de Chapultepec en México, esta es una elefanta que tenemos ahí, que nos llegó de un circo, este, y bueno, yo les quiero decir que mucha gente, incluso la gente que trabaja en los zoológicos, no sabe que el zoológico es un museo, o sea, es un zoológico, pero no saben que es un museo, que está considerado como museo. ¿Quién me puede decir por qué el zoológico es un museo? ¿Qué funciones tiene un zoológico que son similares a las del museo? Perdón, antes de eso… Por ejemplo, en un acuario, por ejemplo, porque mira, la comunicación se da entre el espectador y la propuesta que está haciendo el espacio cultural. Por ejemplo, tú vas a un acuario y tú te acercas a una pecera donde vas a tener a lo mejor tiburones o pez globo. Entonces, a través de un discurso estructurado… Miren, vamos a hablar de lo ideal, esto no quiere decir que sucede en todos los museos, simplemente estamos hablando de lo que debería de ser o del ideal que vamos a plantear como comunicación o como transmisión por parte de una institución cultural. Entonces, tú te enfrentas a esa vitrina, a esta pecera, y te vas a encontrar con que primero, bueno, pues estás viendo un ser vivo ahí, pero después la institución que está detrás de esto, digamos el acuario como tal, pues te pone una información o te pone una cédula, te pone una serie de referencias para que sepas de dónde es la especie, qué hace, cuál es su hábitat, en fin, una serie de… Entonces, ahí se da una comunicación. Por eso decía yo, ¿qué carácter tienen estos espacios que nos pueden hacer pensarlos como museos? Ya dijimos que el museo, ¿qué hace? Conserva. Están exponiendo, están exhibiendo, ¿no? Y están comunicando. ¿Qué nos están comunicando? La vida del animal, las costumbres, la zona donde es su hábitat original, vamos, todo lo que puede ser, lo que puede contener una cédula de una especie. Entonces, tenemos, por un lado, por otro lado muy importante, tenemos la parte de la investigación. Los zoológicos no son solamente centros recreativos, los zoológicos son centros de investigación y son centros de conservación. ¿Por qué son centros de conservación? Porque ahí no sólo se conservan las especies, sino que se conservan y se reproducen. Los zoológicos tienen programas de reproducción para especies prioritarias que se llevan a cabo continuamente. Entonces, estamos hablando de centros de investigación, estas cosas que la gente cuando va a un zoológico nunca piensa que hay detrás, no es nada más tener a los animales ahí para que la gente los vea, que ya es mucho, ya es… perdón. Exactamente. Mira, ¿es un museo? Pero, esté o no, como dices tú, estructurado de esa manera o a lo mejor esté pensado de esa manera, hay un hecho central y un hecho fundamental que es que cuando hay una confrontación entre el individuo y el objeto y de eso vamos a… ese tema lo vamos a tocar más adelante, ahí está la esencia de la museología. De eso vamos a hablar más tarde, para de ahí entender que todo lo que estructura eso es lo que hoy conocemos como museo, pero que esencialmente tenemos ahí el encuentro del hombre con el objeto y la confrontación que hay ahí y el resultado de eso. Entonces, vamos, aunque la experiencia no esté estructurada como tal, pues sí se da, se da desde el momento que existe y está ahí y alguien lo puede observar y ahí va a haber un intercambio, y va a haber una dinámica. Entonces, como experiencia, sí se puede dar. Entonces, ¿se estructura o no se estructura? No importa, mientras yo tenga claridad, yo como museólogo, que estoy en ese proyecto, tenga claridad de qué es lo que quiero comunicar. A lo mejor lo que yo quiero es que sea un lugar, pues básicamente de relajación, de deleite, de meditación, quiero darle ese carácter. Entonces, buscaré los elementos que me remitan a eso, que el espectador lo remitan a este ámbito de tranquilidad, de paz que yo quiero dar. O podría a lo mejor preferir tener un espacio mucho más rico en información. Ese manejo, pues ya se dará específicamente de acuerdo a lo que el museo quiere. Lo que sí es muy importante es tenerlo claro, porque el problema es cuando no lo tenemos claro. Sí, de la experiencia confrontativa. Si vamos a llegar a ese punto acá, es que yo sé que eso empieza a salir, o sea, entonces si hay museo o no hay museo, en qué momento es que consideramos que hay museo, en qué momento se está haciendo museo, vamos a llegar a eso, vamos en un momentito más a definir qué es esto de experiencia confrontativa. Pero bueno, por el momento quedémonos sabiendo que este tipo de instituciones son museos. Fíjate que es una excelente manera de ponerlo. Es un espacio de encuentro entre el hombre y el objeto. Fíjense, qué abierto, ¿no? O sea, qué abierto, nos caben muchas posibilidades ahí. Sí, me gusta mucho esa propuesta. Entonces, fíjense, lo que aquí de alguna manera queremos es empezar a abrir un poquito nuestra idea de lo que es museo, ¿no? Híjole, no lo pongamos en un edificio tan específico, tan estructurado, vamos tratando de abrir un poquito más la idea de lo que es museo. Esta definición es internacional. Esta definición es internacional y en uno de los últimos boletines que yo recibí del ICOM dice que están reconsiderándola. Quieren hacer ahora una nueva definición, vamos a ver en qué termina, pero están reconsiderándola. Parece que no les acaba de gustar. Esto es interesante con lo que ahorita mencionabas. Dicen que tiene que ser una definición que cualquiera pueda entender, que si justamente el museo se centra en esta función social, pues quien lea, cualquier espectador que lea la definición tendría que entenderla muy claramente y les parece, hasta ahorita en eso va a su discusión, les parece que esta definición se vuelve a lo mejor demasiado técnica. Quizá, fíjate, una cosa sencilla como es un lugar de encuentro entre el hombre y el objeto, o sea, quizá no aclara demasiado, pero no aclara demasiado y sin embargo abre mucho las posibilidades. Bueno, ya estamos filosofando. Esto es el ideal, no es en lo que estamos ahorita y hoy de momento, pues esta es la definición que nos dé el ICOM y nos iremos ahorita teniendo a ella. Bueno, antes de pasar a diferenciar, a explicar lo que es museología y a diferenciarla de lo que es museografía, vamos a entender un poquito los elementos constitutivos del museo. Por un lado tenemos en la base, en la simiente, a la museología, la museología que abarca toda la conceptualización del museo y no sólo del museo, sino toda la comprensión de este fenómeno de la confrontación con el objeto desde sus orígenes. Entonces, sobre esta base, sobre este gran cuerpo teórico, tendríamos primero una política museística que se define en cada museo, después tendríamos un programa en donde estaría ubicada toda la parte operativa del museo, todas las acciones, la conservación, la investigación, la exposición, todas las funciones del museo. ¿Sería un programa funcional? Sería un programa, sí, funcional, un programa operativo del museo. Después, pues desde luego, tenemos el edificio o el continente o el espacio que lo contiene. Tenemos al personal encargado de operar el museo y tendríamos las colecciones y finalmente el público. Quiero hacer notar en este diagrama cómo tenemos por un lado, les digo que a ver si puedo porque tengo muy mal pulso, a ver si logro, por un lado tenemos las colecciones y de este lado tenemos al público. Si se fijan, tenemos a la museología al centro y tenemos las colecciones y al público. Quiero llamar su atención en este esquema porque justo esta es la simiente del museo, si se fijan, toda una concepción, todo algo que lo ha estructurado, esta parte central es lo que ha estructurado este fenómeno. Este fenómeno de tener los objetos, que es finalmente lo que conforman las colecciones serán objetos, entonces, esto de tener aquí al objeto y de tener al público, al sujeto, este es el hecho primordial, digamos, este es el hecho central. ¿Qué ha estructurado esto? ¿Qué ha sistematizado esto? Todo esto, el edificio, la propuesta de una exposición, la conservación de esos objetos, la dinámica del personal, todo esto que va conformando el museo y que ha estructurado ese primer momento de confrontación. Vamos entonces a entrar ya un poquito más de lleno a lo que es museografía y museología. Miren, vamos a definir primero una y otra de acuerdo a definiciones igual oficiales que tenemos con las que contamos y después vamos a regresar a hablar más a fondo sobre la museología. Bueno, tenemos que la museología es una ciencia aplicada que estudia la historia del museo, su papel en la sociedad, los sistemas específicos de búsqueda, conservación, educación y organización. También tiene en cuenta las relaciones con el medio físico y la tipología, es decir, los tipos de museos. la museología se preocupa de la teoría o funcionamiento del museo. Esta es una definición tradicional de lo que es museología, pero efectivamente, miren, todas las acciones que aquí se describen, todas estas acciones, sí competen a la museología, al estudio de la museología, es decir, el papel del museo en la historia, en la sociedad, los sistemas específicos de búsqueda, la conservación, todas estas funciones competen al estudio de la museología, pero si nosotros lo estudiamos más detenidamente, vamos a ver y como dice la definición al final, que esto está teniendo que ver con la teoría y el funcionamiento del museo. O sea, ¿qué querría decir esto? Que la museología, su campo de estudio solamente sería, o su objeto de estudio y su campo sería el museo y no, y no, porque entonces nos deja fuera, se fijan lo que decíamos en la anterior propuesta, ¿no? Nos deja fuera esto, ¿no? Nos deja fuera la posibilidad de contemplar qué pasa con esto cuando no, ¿qué pasa en esta relación del hombre con el objeto cuando no hay un museo mediando? Porque esta relación existe antes del museo. Nosotros ya desde ayer hablábamos que no había un museo y sin embargo vimos y ahí es donde contextualizo la importancia de saber la historia del coleccionismo y del museo, porque ayer nosotros quedamos claros en que no había todavía museo, pero hay exposición y hay un observador que está viendo y eso es un hecho que existe ahí desde el origen. Entonces, ¿quién lo va a estudiar? ¿O en qué momento se va a tomar en cuenta? Si nosotros vamos a acercar la museología, acercarla, no acercarla, acercarla, dentro de un espacio, dentro de un momento, dentro de un tiempo llamado museo, pues quizá vayamos a quedarnos cortos en su campo de acción y quizá eso no nos vaya a poder dar la claridad que muchas veces necesitamos para definir qué como museólogos podemos estudiar, qué campos podemos estudiar. Miren, luego no se hace mucha investigación en museología, pero me parece que en mucho es porque no se vislumbra ese campo enorme que tiene. Por un lado, volviendo a este tema, hay dos digamos que dos tendencias o dos criterios en la museología, hay quien dice que la museología es estrictamente para el estudio del museo y dentro del ámbito del museo y hay quien dice esto otro que yo les propongo, hay quien dice, yo bueno, soy defensora de esa idea, yo tuve la enorme fortuna de ser invitada a un grupo de investigación dirigido por el maestro Felipe Lacouture, el maestro Felipe Lacouture es hoy por hoy el teórico de la museología más importante que ha habido en México, me parece que, bueno, no sólo el más importante, es el primer teórico de la museología en México y estuvimos trabajando en esta definición de la museología que les puedo decir, dos años trabajamos nada más, nada más en identificar si la museología y el estudio de la museología era estrictamente el museo o si la museología, el objeto del estudio de la museología abarcaba exactamente qué, son consideraciones filosóficas y teóricas de mucho estarle pensando, se dice ahorita en pocas palabras, pero realmente son consideraciones como les digo, que hay que estar ubicando en todos los contextos, en la historia, en el pensamiento actual, en la política actual de cómo se manejan los museos. Yo me quedo con una idea mucho más abierta de lo que abarca la museología y de cuál es su objeto de estudio, o sea, no quiero centrarme estrictamente en el museo, entonces hay teóricos que ahora dicen, bueno, pero entonces, si lo que se trata es estudiar la confrontación del individuo con el objeto, pues casi cualquier cosa, casi cualquier cosa se puede entonces volver objeto de estudio de la museología. Vamos a ir definiendo eso un poquito más adelante, vamos a ver a dónde, les vuelvo a dejar esa pequeña duda ahí. Vamos a volver para no perder el hilo a la definición de museografía. La museografía entonces va a estudiar el aspecto técnico y práctico del museo, la instalación de colecciones, la climatología, la arquitectura del edificio, la iluminación, etcétera. Si vemos en un primer momento la diferencia, ¿verdad?, de que no estamos hablando de lo mismo cuando decimos museología y cuando decimos museografía, aunque en muchos países y desde luego en México, desde luego en México, cuando se quiere hablar de museología se dice museografía, ustedes lo van a encontrar así en muchos documentos, es hasta muy reciente que se va haciendo, algunos otros autores en otros países, sobre todo en España, hacen muy clara la precisión entre museografía y museología, pero como menciona Aurora León, en los países latinos muchas veces se usan como sinónimo museografía y museología. Entonces, ustedes que están estudiando un diplomado en museología tienen que ser muy férreos en esa diferencia, porque lo que ustedes están estudiando no es nada más museografía, no es cómo se monta una exposición, no es cómo se climatiza, no es cómo se eligen los soportes técnicos, ustedes están estudiando lo que es algo que es mucho más amplio. Dentro de este concepto de museografía, tendríamos un aspecto a considerar, no nos vamos a meter en… solamente queríamos definirla, no nos vamos a meter en mayores consideraciones teóricas de la museografía, más adelante van a llevar un módulo sobre ese tema y ya entraremos, pero sí, no quiero dejar pasar el momento sin dejar de hacer una primera consideración importante con respecto a la museología, a la museografía, que es la diferencia entre una museología protagónica y una museología mediadora. ¿Perdón? Entre una museografía protagónica y una museografía mediadora. ¿Qué queremos decir con esto? La museografía, hablamos ya del aspecto comunicativo del museo, del aspecto comunicativo de la exposición. Miren, el museo más que educar, porque cuando hablamos de educar, inmediatamente pensamos en aprender y cuando hablamos de aprender, estamos hablando de una modificación en el comportamiento. Si yo hablo de aprendizaje, el aprendizaje implica una modificación en el comportamiento, eso es lo que es el aprendizaje. Entonces, pues, como museo no podemos saber que efectivamente hay un cambio o no necesariamente se opera un cambio en el aprendizaje, cuando nos, en el público que nos visita. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es informar, es comunicar y esto, esto que nosotros informamos, este mensaje que nosotros damos, sí puede servir estructuralmente, una vez que el público lo hace suyo, sí puede servir estructuralmente en la elaboración del conocimiento, es decir, en el aprendizaje. Pero en un primer momento, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a comunicar, vamos a informar, vamos a dar un mensaje, una interpretación. Pero, todo esto para decirles que el que yo exponga un objeto tiene una primera función, más bien una primordial función, que es que el objeto comunique algo. el objeto tiene muchos significados y lo vamos a ver más adelante, tiene muchas interpretaciones, sin embargo, no podemos circunscribir el objeto estrictamente a su parte estética, porque qué poquito le estamos dando un objeto si nada más lo dejamos en su parte estética, el objeto tiene mucho que decir si nosotros lo hacemos hablar. Entonces, si yo como museógrafo, me centro en que el objeto se vea bonito, como es este caso, o sea, observen la vitrina del lado izquierdo, el objeto, como decíamos ayer, ya de por sí en el momento en el que entra al museo está totalmente descontextualizado de su contexto original. Entonces, si nosotros no hacemos un trabajo de recontextualización y nos limitamos exclusivamente a exhibir su parte estética, sus cualidades turísticas en este aspecto, pues estamos quitándole muchísimas posibilidades al objeto y por otro lado, no estamos actuando con congruencia conforme a los principios que mencionamos de comunicación. Sí, claro, o sea, no necesariamente, no estoy hablando de que tiene que ser un tipo de exposición específica, o sea, los objetos se pueden exponer de distintas maneras, lo importante es que comuniquen algo, lo importante es que nos digan algo, entonces, cuando la museografía se centra en que el objeto se vea bien, miren, a lo mejor hay algún objeto dentro de una exposición, a lo mejor hay algún objeto que a mí me interesa particularmente destacar sus cualidades artísticas, eso claro, se vale desde luego y así lo pondré y lo más seguro es que lo ponga en una vitrina que esté al centro, porque la ubicación de los objetos dentro de una exposición me va a dar el discurso, eso indudablemente, un discurso dentro de una exposición se construye y se construye como a través de la posición de los objetos, a través de los soportes técnicos, a través del tipo de cédulas que yo pongo, a través de muchas cosas, eso ya lo vamos a ver en módulos más adelante, pero lo que sí definitivamente es que tengo que tener claridad por qué estoy poniendo ese objeto ahí y qué quiero que se vea de él, qué es el mensaje que quiero estructurar a través del objeto, de tal manera que si yo quiero destacar esta parte estética del objeto, como les decía, a lo mejor lo voy a poner en el centro y lo voy a poner con una iluminación muy particular para que luzca no sólo por adelante, sino por todos lados y el público lo pueda así observar, sin embargo, cuando como museólogos o como museógrafos no tenemos la claridad de esto, lo que acaba pasando es que acabamos viendo una serie de objetos pues muy bellos, pero que no me dijeron nada, pero y también los veo en el Palacio de Hierro o en el Liverpool o en cualquier otro lado, o sea, como cuál sería aquí la diferencia, o sea, cuando no estoy realmente cumpliendo con esa función comunicativa. Entonces, es muy importante notar que tenemos que tener una intención y yo como museógrafo tengo que tener esa claridad en la intención, lo que pasa un poco con los museógrafos es que, bueno, lo que nos pasa aquí en México es que carecemos de esta teoría que está detrás del museo y de esta comprensión de cuál es la función del museo, entonces, como no tenemos muchas veces esa claridad, nos vamos sola a la parte protagónica y tenemos, como lo vamos a leer en un artículo más adelante de Félix Suazo, tenemos el papel protagónico del curador actualmente, en el que de repente se vuelve más importante el proyecto del curador, el proyecto del museógrafo, que muchas veces es el curador de un museo, vamos, un museógrafo debería ser, debería tener un espacio, ocupar o tener unas funciones y el curador otras funciones y trabajar juntos, pero aquí identificamos al museógrafo con el curador, están ocupando el mismo espacio, el mismo sitio, entonces, muchas veces, priva el proyecto del curador o del museógrafo en cuestión, sobre el interés de lo que se quiere comunicar a través de la colección, entonces, se vuelve más importante, es que a él le encanta el rosa y a él le encanta que los objetos se les vea la luz por atrás y a él le gusta mucho este tipo de diseño y lo quiere poner así padrísimo en una pared, sí, pero y el objeto que está, o sea, que le va a servir al objeto, no le va a servir, va a ser que yo no lo vea, que sí lo vea, me ha tocado ir a exposiciones, me tocó una en San Ildefonso, que era de, era de Bonampac, y bueno, aquello, el fondo me acuerdo que era un mar así espectacular, con algas y, y de repente tenía enfrente las piezas, no se veían las piezas, o sea, era tal el impacto de la museografía que tenía atrás, que no se veían las piezas, pero quiero decirles que actualmente hay compañías, compañías integradas por arquitectos, diseñadores, que no saben, que no han estudiado, que no tienen todos estos conceptos de los que ahorita estamos hablando y que hacen museografía, y claro que hacen unas cosas espectaculares, pero a la hora que tú vas y te paras ahí y quieres encontrar el discurso, quieres analizarlo, quieres ver cuál es el hilo conductor de lo que están planteando la exposición, no encuentras nada de eso, perdón, a ver, es que aquí había primero. Claro, claro, esta diferencia depende exactamente de la política del museo. Frida Kahlo. Perdón que te interrumpa, escuchan por allá, es que me parece que si no, si no, yo creo que vamos a usar un micrófono porque si no, no sé si se alcanza a escuchar, sí, verdad, porque si no, nos vamos perdiendo de las, me parece que sí es importante eso. la pregunta era si la diferencia entre museografía y museografía protagónica y mediadora dependía de una política y decía yo que no era solamente de una política propia del museo local o nacional, sino más allá todavía con el efecto de la globalización y pensaba en el ejemplo de la cuestión del traslado de Frida Kahlo, lo que causó en México, en Bellas Artes, lo que está causando aquí Monterrey y todo lo que va detrás de esa, de esa exposición, no solamente es una exposición en cuanto museo, sino también en cuanto al económico, en cuanto a lo comercial. Claro. Por eso yo preguntaba si eso era la importancia. Sí, absolutamente, como dijimos ayer, no existe proyecto inocente, museografía inocente, o sea, todo tiene detrás pues una serie de factores y de aspectos económicos, políticos ahí de consideración y ahí, bueno, voy a hacer una primera crítica ahí muy puntual, que muchas veces las direcciones de los museos, quienes están o los comités que están detrás de los museos, de alguna manera pues también tienen ahí un negocio, y tienen una parte que ver muy importante con esto de la selección, de quién hace o cómo se hace la museografía. Como les digo, hay compañías que se dedican a montar museografías espectaculares y hay directores de museos que no les interesa o que les interesa un serenado rábano, si la gente, si su público va a llevarse algo, va a salir con algo, o si lo que interesa es que digan, guau, viste que espectacular, está espectacular la exposición. Y como no somos críticos realmente y nada más vemos esto espectacular, entonces, bueno, y como es lo que la mayoría va a ver, pues con eso se conforma, y finalmente pues se vuelve hasta un negocio, o sea, se vuelve un negocio el contratar a este tipo de servicios, las vitrinas, una serie de cosas. que te presten por ahí el micrófono, hay que te presten por ahí el micrófono. Ay, bueno, bueno. Una pregunta. Dame un segundo y te regresamos acá contigo, sí. Georgina, mira, entonces, en función a la museografía mediadora, ¿se puede decir que es una, crear una experiencia del objeto y su contexto? Exactamente. Es por un lado eso, una experiencia del objeto y su contexto, pero no necesariamente, mira, por ejemplo, una museografía mediadora, te voy a dar, te lo voy a dar en un ejemplo muy sencillo, muy claro. Tú te enfrentas ante un objeto y tú lo que quieres es despertar la reflexión de la persona que está viendo el objeto, no le quieres informar, no es necesario, o sea, es un objeto, vamos, para los fines de tu exposición, no es un objeto que específicamente quieras informar algo sobre, simple y sencillamente quieres despertar la reflexión de quien está observando. Entonces, ¿qué sería, cómo estructuras ahí una museografía mediadora? Tu cédula, en vez de informativa, la haces una cédula propositiva, la haces una cédula cuestionadora, y entonces, a lo mejor, en vez de decir, este es un objeto, pones ahí, ¿a ti qué te parece este objeto? ¿o a ti qué te recuerda este objeto? Si estás, por ejemplo, hablando de un objeto antiguo, de un objeto en desuso, que tú sabes que la gente no va a saber lo que es, digo, es el primero ahorita, a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero es el que ahorita primero se me ocurre, estás viendo un objeto que te digo, está en desuso, es un objeto que no se sabe qué es, o que como está descontextualizado, no se entiende, pero a lo mejor es un objeto bonito, entonces tú lo único que quieres es que el espectador ve el objeto y trate de evocar, trate de pensar a qué lo remite ese objeto, entonces lo que tú haces es que en ese momento pones, estás creando un diálogo, estás abriendo un diálogo entre el espectador y la obra, ¿cómo? A través de una pregunta. O sea, esa es una manera, desde luego, o sea, en términos generales, esa sería la idea, que el museógrafo pueda contextualizar, es que mira, en realidad el trabajo tiene que ser un museólogo que haga toda esta conceptualización, un museógrafo que la monte de acuerdo a una idea establecida, de acuerdo a un discurso previamente delineado, pero es que eso es lo que no hacemos, eso es lo que no hacemos, llegamos, ahí tenemos los objetos y los montamos, muchas veces, no estoy hablando que en todos los museos, muchos museos se preocupan por realmente ofrecer, tener un discurso organizado dentro de una exposición, pero no todos lo hacen. Sí, no seas mal, ¿qué te pasa? Sí, perdón, yo repito aquí la pregunta. Que si alguien debe de mediar entre el museógrafo y el museólogo, no es que deba de mediar, es que debe ser un trabajo de equipo, o sea, la concepción de una exposición, por ejemplo, y de todo el programa del museo, en todo ese proceso debe estar inmerso el museólogo, y el museógrafo debe encargarse, sí, obviamente, de la parte, de la parte estética, de la parte operativa, del montaje de una exposición, estrictamente así es como debería de operar, pero lo que pasa es que, como les digo, a veces el museógrafo sin tener en cuenta todos estos aspectos de comunicación, hace una museografía y deja a un lado esto, entonces, mete todo este tema muy protagónico, es que quiero que luzca muy bonita mi museografía, no es que quiero que luzca muy bonito lo que yo hago, mi trabajo, que sepan que soy un gran diseñador, un gran iluminador, no se trata de esto, se trata de que primero está el objeto y sus posibilidades comunicativas y luego sí estará, bueno, si dentro de eso lo puedo hacer muy creativo, hermosísimo, precioso, eso ya es aparte. Vamos a… Mira, lo que pasa es que estos términos se utilizan como sinónimos y eso lo vamos a ver en las lecturas, se van a dar cuenta, eso se usa como sinónimo y es un problema. La figura del curador, la figura del curador está asociada a la del museólogo, es que les digo que… y eso ha sido, yo creo que uno de los grandes asuntos en la museología, que se identifica la figura del museógrafo con la del museólogo o las funciones de la museografía con las de la museología, la figura del curador con la figura del museógrafo, pero no es lo mismo, un curador en principio sería una persona que tiene todo este antecedente, todo este background que estamos aquí viendo de lo que es un trabajo, de lo que es la museología y después tendría una preparación en el terreno de la museografía y puede entonces hacer un montaje de exposiciones desde esa perspectiva, eso es lo que tendría que ser realmente un curador. ¿Por ejemplo, tú has visto esta cuestión de confusión entre distintos términos aquí o en otras partes? Porque yo creo que en España tienen muy definidos los roles que es el curador, que es el museógrafo, que es el museógrafo. Sí, en Europa tienen un poco más definido esto. Pues sí, lo que pasa es que allá la preparación, por ejemplo, más extensa que aquí, o sea, aquí como no hemos tenido un acceso a profesionalización dentro de los museos, un poco la gente se va haciendo sobre la marcha y en los trabajos, como va pudiendo. En cambio, por ejemplo, en museos en Estados Unidos, les puedo decir, y en museos en Europa, pues la preparación para eso es muchísimo más extensa. Perdón, allá… Ahí se quedó. A mí me gustan los micrófonos. Entonces, si la museología es una ciencia, ahorita con la pregunta de Eromico, entonces, ¿la curaduría es una rama de la museografía y también es una ciencia o de dónde viene… O sea, es que dices que hay una identificación entre la figura del museólogo y del curador. Entonces… La curaduría, igual que el montaje… La curaduría entra dentro del montaje de las exposiciones, o sea, es una de las acciones, es que hay acciones dentro del museo, que es lo que comentábamos hace rato. Entonces, una de las acciones… La museología, digamos que es todo el cuerpo teórico y dentro de eso hay… Vamos a tener postulados que son el cuerpo… que es el cuerpo teórico, lo que pasa es que no me quiero adelantar porque vamos a ver eso ahorita, pero tenemos postulados, que es todo el cuerpo teórico, acciones, que es todo lo que se realiza, todo lo que se opera dentro del museo y consecuencias, que es todo… toda esta dinámica de confrontación con el objeto y qué consecuencias sociales, económicas, políticas tienen. No me quiero adelantar, pero me gusta la pregunta porque quiere decir que ya se está planteando ahí cómo está organizado, o sea, quiere decir que estamos por ahí. no sé si hay alguna otra cosa, una última intervención. Yo sentía que el curador es que selecciona, clasifica… Sí, el curador… Bueno, es lo que yo sé, o sea, dentro de cero conocimiento, yo sentía que era el que selecciona, clasifica el objeto con una información o un antecedente histórico o de arte, no sé, ese era mi punto de vista, ¿qué es cierto es eso o qué tan equivocada estoy? Mira, dentro de las acciones del museo, es que un curador, dependiendo también del museo, pero vamos a hablar un poquito más estrictamente, hay curadores que hacen desde la investigación, hay museos que tienen equipo de investigación, entonces el equipo de investigación hace la investigación propiamente, toda la documentación previa que se hace para montar una exposición y después el curador digamos que desarrolla un discurso, selecciona una serie de mensajes porque de ese mismo conjunto de objetos pues se pueden decir muchas cosas, se van a poder decir muchas cosas, no se pueden decir todas en una exposición, entonces hará una selección y con esta selección de conceptos elabora un discurso que después habrá que plasmar en los objetos, como con la colaboración de un museógrafo y de una serie de técnicos, incluso del conservador, porque si yo voy a exponer en Veracruz a aguas, porque en Veracruz hay mucha humedad, entonces necesito también, si se fijan, es una labor de equipo, no es nada más la participación de una persona y eso es lo que a veces hace que las fronteras entre una y otra actividad se vuelvan un poquito confusas. Es que mira, la figura de curaduría, vamos a tener una lectura sobre esto y ahí lo van a ver más profundamente, no me quiero detener ya mucho sobre eso, pero en Europa, por ejemplo, y en Estados Unidos, la figura de curator como tal, está identificada con la del museólogo, porque como les decía, un curator debe de poder, ejecutar, montar una exposición, pero debe de tener todo esto que estamos hablando atrás, debe de tener esa preparación. Entonces, la figura de curador se identifica con la de museólogo, de hecho, la figura de museólogo como tal, no se utiliza tanto, es más bien la de curador, a lo mejor eso, eres, ¿cómo se llama? Heriberto, perdóname, Heriberto, a lo mejor eso un poquito contesta más tu pregunta, pero bueno, vamos a retomar este desarrollo de la museología, de los conceptos de la museología, lo que hablábamos hace ratito de postulados, acciones y consecuencias para entender un poco más claramente esto. Hay una serie de teóricos rusos, checoslovacos, que empezaron a hacer consideraciones ya sobre cuál era el objeto de estudio de la museología, volviendo un poco a este tema de que no es estrictamente el museo como tal, y dice Ana Gregoroba, que es una destacada teórica checoslovaca de la museología, que la museología es el estudio del acercamiento y relación del hombre con su realidad mediando el aspecto cronológico tridimensional de esta. ¿Qué entendemos con esto? Tenemos abajo en la imagen, escogí una imagen donde vemos una persona en su actividad y abajo están una serie de objetos, abajo y a un lado están una serie de objetos que la refieren a esa realidad, ¿no? Entonces, dice aquí, fíjense, la museología es el estudio del acercamiento y relación del hombre con su realidad, lo que decíamos hace un ratito, es esta confrontación del hombre con la realidad mediando los objetos. Hasta ahorita vamos a quedarnos con eso porque resulta que eso en un primer momento es cierto, pero ¿qué pasa hoy por hoy donde empezamos ya con una serie de formas de comunicarnos que no están exclusivamente en los objetos, cuando empezamos a tener todo este desarrollo tecnológico? Pero bueno, una conclusión importante a la que se llega es que lo importante es la representatividad de la realidad del objeto, su significado y no el objeto por sí mismo. lo que ya mencionábamos hace un momento. Me voy a detener por quien quiera tomar eso porque es muy importante que nos quedemos con esta idea del objeto. por ejemplo, a través de los objetos que nos representan en la realidad, la museología nos permite responder a muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué nos dicen los objetos con respecto a nuestra historia y a nuestra identidad? ¿A qué recuerdos, experiencias previas y ámbitos nos refieren cuando nos confrontamos con el objeto? Es decir, ¿qué nos evoca un objeto? ¿Cuáles son las múltiples causas por las que un objeto le puede ser significativo a una cultura o a una comunidad? si se fijan lo amplio del espectro de este planteamiento del objeto de la museología, o sea, del estudio de esta relación del hombre con su medio mediando los objetos? O sea, tiene una significación mucho más amplia que la que puede tener ubicándolo dentro del museo estrictamente, ¿no? Otras preguntas que nos contesta la museología, cuáles son los motivos de la creación de un objeto determinado, ¿en qué contexto histórico, social o político tuvo origen? ¿Cuáles son los motivos científicos o afectivos por los cuales coleccionamos, por los cuales lo conservamos, lo exhibimos antes en un templo o en un palacio o en una casa y hoy en un museo, ¿no? ¿Cuál será el impacto de este diálogo que establecemos con los objetos en nuestra vida cotidiana, en nuestra realidad y cuáles son a mayor escala sus consecuencias sociales, políticas y económicas? Por ejemplo, ¿cuáles son esas consecuencias? Mencionemos por decir algunas la creación de los imaginarios. Cuando yo digo imaginario es porque a veces se confunde con imaginación. Cuando hablamos de imaginario estamos hablando de una serie de conceptos que se han construido en una sociedad a través de… por ejemplo, nosotros tenemos un imaginario nacional construido a través de una serie de mensajes a los que hemos sido expuestos desde niños, por la manera en la que nos educaron, por la significación que se le ha dado a los objetos nacionales a los objetos propios de nuestro país con los que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, en este imaginario vamos elaborando una serie de criterios que son de todos y no son de nadie. Es esta idea que tenemos de la nación, de la patria, por centrarlo, no es que el imaginario esté estrictamente esto, pero les estoy tratando de poner un ejemplo. Ese imaginario es lo que está en esencia en el pensamiento de un grupo, de una comunidad, que desde luego el imaginario nuestro no será igual al imaginario de una comunidad chamula, porque lo que es significativo para ellos pues será no necesariamente significativo para nosotros o para otras culturas. Entonces, a partir de lo que es significativo para una cultura, se construye un imaginario y ese imaginario es algo que compartimos todos y ese imaginario está muy anclado a cómo hemos interpretado estos objetos que nos han significado históricamente. Vamos a regresar después a esto, pero retomo, estamos tratando de ver a qué preguntas o qué preguntas nos contesta la museología en un momento determinado. entonces, hablábamos por ejemplo de las consecuencias sociales, políticas y económicas a partir de esta confrontación, ¿no? Algún otro aspecto, por ejemplo, tenemos el aspecto económico, cómo influye en la vida cotidiana la confrontación con los objetos, cómo redundan esas consecuencias en el aspecto económico. tenemos por ejemplo las subastas de los objetos, de los objetos de la gente famosa y todo lo que esto implica, hemos presenciado, estamos presenciando ahora una valoración del objeto muy particular, o sea, de repente vemos que se subasta a lo mejor la banda que llevaba un cantante famoso o la guitarra de John Lennon en no sé cuántos millones de dólares, ¿no? Entonces, es un fenómeno eso, es un fenómeno entender cómo el objeto va tomando todas estas potencialidades y qué significa para nosotros donde tenemos pues objetos que sean, digo, hace poco un cuadro de Pollock, por ahí tengo la cifra, no les quiero mentir, después se las doy, pero alcanzó millones y millones de dólares la venta de un Pollock hace, el año pasado, el año antepasado. Entonces, estamos presenciando ahí pues una relación con el objeto donde hay consecuencias económicas importantes. Vamos a, pongo este primer planteamiento de cuáles son estas múltiples preguntas, pero ahorita vamos a ver cómo se estructuraría esta confrontación para llegar a manifestarse estas consecuencias. Bueno, miren, vamos a dar, antes de entrar, vamos a entrar después a tratar de entender esta significación del objeto a través del análisis de un ejemplo del sillón presidencial que está en el Castillo Chapultepec, pero vamos a tener un receso de 15 minutitos y volvemos a esto.